Hola, 40 años de Sábado de la Fitch. ¿Se recuerdan de hidrometeorología, no? En las primeras clases la pregunta que yo les hacía era lo siguiente. ¿Por qué quieren estudiar esta carrera? ¿Por qué quieren ser ingenieros cívicos? Y la respuesta de ustedes eran de los más variada. Hasta algunas caras de sorpresa como diciendo no lo pensé muy bien, no sé muy bien por qué, pero muchas otras eran porque el mundo lo necesita, porque la Argentina lo necesita, porque hay necesidad de estudiar el agua, porque hay necesidad de aprovecharla como corresponde, porque hay necesidad de preservarla, porque hay necesidad de hacer obras, diques y demás. Además, recuerdan en aquella época una propaganda de hidronor que pegó muy fuerte porque planteaba la necesidad de ingenieros en esta especialidad. Esto también porque significaba una carrera en contacto con la naturaleza. Y si ustedes piensan un poquito, se dan cuenta que ninguno en aquel momento planteó que el deseo de su carrera era para ganar plata o para hacer negocios. Era fundamentalmente para cumplir con un rol social. Ese era el espíritu de entonces. Y yo espero que ese sea el mismo espíritu que sigan teniendo ahora. No sé si logré transmitirles la pasión que yo sentía por lo que hacía, pero bueno, lo intenté. Mientras ustedes aprendían algo de hidrología, yo aprendía a ser docente. Y no es fácil. En los primeros años tenía la vara muy alta. Quizás fue demasiado exigente con algunos desvíos que les confieso ahora. El sobresaliente era toda una excepción. Tenía que saber casi tanto como el profesor. Por eso, cuando después de muchos años, uno de los que está aquí presente decía muy suelto de cuerpo, yo saqué sobresaliente en hidrometeorología sin despeinarme. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Es que aprovechó para rendir en una mesa de examen donde yo no estaba. Andaba afuera haciendo algunos cursos. Lo que sí les puedo decir, que siento una gran añoranza por esos años locos de loca juventud, seguros de triunfar, como dice la canción. Ustedes tenían 20 y pico y yo llegaba apenas a los 30. El Departamento de Hidrología General y Aplicada, hoy Facultad de Ingeniería y Ciencias Cídricas, fue nuestro lugar de trabajo, donde compartimos muchas horas. Se lo debemos agradecer a nuestra Universidad Nacional de Litoral. Han pasado 40 años. De los 36 egresados del 77, algunos nos han dejado. A otros no los he vuelto a ver más. Pero con muchos de ustedes hemos compartido y compartimos actualmente una riquísima relación de trabajo y con varios una relación de amistad que va más allá del trabajo. No voy a hacer nombres, porque sería injusto seguramente, con algunos. Para mí siempre serán como hermanos menores de los cuales me siento orgulloso. Y entre ustedes, siéntanse hermanos de verdad, superen cualquier entredicho o divergencia que hayan podido tener. Aprecien los logros de cada uno. Dejen un abrazo fraterno. Son los primeros ingenieros en los recursos hídricos del país. Por eso, cuando me hablan de las virtudes de los ingenieros de la Fitch, se me escapa, todos fueron alumnos míos. Y también se me escapa un lágrimo. Gran abrazo, queridos amigos ex alumnos. Hola, queridos amigos. Aplaudo la brillante iniciativa de este encuentro de los 40 años de nuestra graduación. Tiempos no tan lejanos para mí, cargados de grandes y hermosos recuerdos de cada uno de ustedes. Todavía me acuerdo del Departamento de Hidrología General y Aplicada en la mítica sede de la calle República de Siria y Chacabuco. Después de la vida me llevó a Italia, pero siempre he conservado como un precioso tesoro no solo lo que aprendí, sino también los hermosos momentos de estudio y de amistad compartidos. Como estoy aquí lejos, en Padua, les mando una frase en italiano. Cual que seamos, lo diventamos no solo en el tempo, ma grazia tempo. No solo seamos la sombra de singoli momenti de la nostra vita, ma il prodotto di nuove aspecti, che si acquistano ad ogni singoli momenti. Muchos saludos de Padua. Un fuerte abrazo para todos ustedes, colegas y amigos. y brinden mucho y con muy buen fluido y disfruten de esta magnífica conmemoración. Ya siento el olor de la tira de asado. Quiero confesarles que la formación recibida en el ámbito universitario no solo nos prepara para la experticia en una determinada disciplina. No creo que muchos hayamos podido desarrollar otras tareas de no haber compartido esos años en el Departamento de Hidrología General de la Aplicada. Saben que aquel 2 de enero del 84 habiendo realizado sí algunas tareas profesionales de las cuales siempre me sentí orgulloso fueron un antes y un después para el desarrollo de toda mi vida. Abracé la educación la gestión de la educación fundamentalmente universitaria con mucha pasión con mucha entrega por supuesto probablemente cometiendo algunos errores pero todos esos años vividos en el ámbito de la universidad marcaron mi vida serán quizás mis mejores años y también donde se cultivaron muchas amistades amistades que probablemente no pudimos vivirla a menudo pero que siempre están vivas en el recuerdo en lo que uno aprendió así que sigan pasándolo bien felicito a quienes han tenido esta iniciativa lamento no poder acompañarlos me hubiese encantado pero bueno así son las cosas y nos faltará oportunidad les quiero dejar un fuerte un fuerte abrazo y no nos queda mucho pero que nos quede que lo podamos vivir de la mejor manera posible gracias me recibí de ingeniero en recursos hídricos el 18 de junio de 1977 con la asignatura planeamiento de los recursos hídricos 2 en una mesa presidida por el ingeniero Eduardo Agagelata asignatura que preparé con mis amigos de siempre Polo Loseco y Ricardo Fratti que sin lugar a dudas deben estar presentes en este acto sin lugar a dudas 40 años que han pasado dan lugar a muchas reflexiones pero quiero simplemente recordar ese hecho fundacional de los que nos hemos graduado en 1977 ya que sentó las bases de lo que hoy es la FICH una institución de referencia mundial en el tema recursos hídricos no quiero dejar pasar este momento de reencuentro y de recordación sin hacer mención a nuestra amiga Elsa Vinson que nos dejó hace 5 años y que ella formó parte de uno de esos 11 primeros ingenieros en recursos hídricos estoy seguro que del lugar del cielo donde ella se encuentra nos está acompañando con una sonrisa como acostumbraba hacerlo a mis amigos y colegas de aquella graduación de 1977 les mando un gran abrazo quiero que disfruten de este momento y de este reencuentro ya que muchos deben retornar a la facultad después de muchos años muchas felicidades para todos queridos compañeros y amigos colegas graduados desde hace ya 40 años hoy quiero compartir con ustedes una frase que dice si no lo haces con pasión no lo hagas y así fueron nuestros años de estudio y el ejercicio de nuestra profesión llenos de pasión ya jubilada después de 42 años de trabajar en nuestros temas guardo recuerdos maravillosos de todo lo compartido por todo esto llegue a ustedes un abrazo inmenso de mi parte y uno muy 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 especial a nuestra querida Elsa que vive en nuestros corazones los amo profundamente